Si olvídate de mi, porque yo se me olvidé Eso es, te llame el récord, cariño Olvídate, olvídate, olvídate de mi Ya no quiero saber más de ti, no me brindas vuestros pasos Ya no quiero saber más de ti, no me brindas vuestros pasos Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé en verdad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Y por culpa de tu amor, mira lo que estoy llorando El cutido de las mezclas, mezclando para ti Olvídate, olvídate, olvídate de mi Ya no quiero saber más de ti, no me brindas vuestros pasos Ya no quiero saber más de ti, no me brindas vuestros pasos Que yo te amé, que yo te amé en verdad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Siga bailando, siga bailando Bincadino, brincadino Cero copia, cero colesterol Hace mucho tiempo que yo vivo Esperándote, esperándote Para mí no hay amores Que sepa amarte más Y solo queda Tu recuerdo Y ahora solo queda tu recuerdo Y me consuelas tan solo a mí Tu regreso vivo y esperándote Y mi amor no me dejes así Y en la parroquia de Juan Montalvo Así se va a ir a tomar Y en la parroquia de Juan Montalvo 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 Música Y ahora solo queda tu recuerdo Que me constó el rato solo a mí Tu regreso vivo y esperándote Y mi amor no me dejes decir El cupido de las mezclas Y continuamos haciéndoles bailar En nuestro quinto volumen Chucho Lara y su grupo Canera Junto a Javi Records Internacional Javi Records Internacional Que en vida le quisiera ser la mía De muerto Javi Records Argentina es todo Un homenaje grande para don Jorquito Castro Allá en Madrid En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto y a para qué De muerto y a para qué Ahí todo se ha de quedar Todo, todo se ha de quedar Grata Vamos a bailar Eso Si ha sido yo molestoso Con quien es más requerido Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso me llega el destino Me partiría de este mundo A nadie molestaré A nadie Me indicaré Ahí todo se ha de quedar Y vamos a seguir bailando Con el mismo sabor De sus panas de siempre Lucho Lara y su grupo Canera Y cuando vayas solita al cementerio querido Y me haces en una tumba No vayas por mi alza En vida En vida hubiera querido Que llores por mi cariño De muerto y a para qué De muerto y a para qué Ahí todo se ha de quedar Bueno Y seguimos bailando Con estos temas antiguitos Pero bueno ¡Arrojón! Escucharán lo que dijo ¡Saltará bailar! ¡Dá de ganas saltar ahí la marcha! ¡Lindo! ¡Vamos a bailar! ¡Síganle, síganle! ¡No se me quede! El cupido de las mezclas Mezclando para ti Arbol, árbol Arbol con loso y florir Arbol, árbol Arbol con loso y florir Cuando me ven sin hojitas Me miran desconocido Cuando me ven sin platita Me miran desconocido Es que es verdad Si no hay billete ¡Nanay, nanay! ¿Qué será de hacer? ¿Qué será de hablar? ¡Nanay, nanay, 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 nanay! Si por tu amor vivo triste Si por ti vivo sufriendo Si por tu amor vivo triste Si por ti vivo sufriendo ¿Cuándo grita por ti te fuiste? Dejándome padeciendo ¿Cuándo grita por ti te fuiste? Dejándome padeciendo ¿Por qué me dejaste? Me compa y me... ¡Discutemos! ¡Vamos! ¡Las palmas arriba! ¡Y eso! ¿Cuándo grita por ti te fuiste? Dejándome padeciendo ¿Cuándo grita por ti te fuiste? Dejándome padeciendo ¿A dónde te he cansado de pies? ¿A dónde irás? Para mí mi vida Y toda la gente del Ecuador ¡Hueca, loca! ¡Allá nos vemos! ¡Jujú! No se me canse Y sígane ¡Eso! ¿Van a probar las tortillas? ¡No! Los chapingachos de pato Cuidado, se pide Mucho chayas Algo me cansa a dos pies Llevas mi cuerpo rendido Estás muy dormido Corazón despedazador Camino a la tumba ¡Falz! Corazón despedazador Camino a la tumba ¡Falz! Las traiciones y cueldades Ya nunca las sufrirás Las traiciones y cueldades Y al mundo de las sufrirás Harán tomadas Harán tomadas productor Por España A Javier Castro Un vinito Para elante allá ¡Buenas! De la madre patria ¡Arancania! ¡Galimocho! ¡Ja, ja, ja! ¡Muye! No harán chumar No como va a volar Y para la secretaria Martita Me quitarán una copita ¡Galas están! ¿A dónde, por dónde iré? ¡Ay, ya, ya, ya! Ayudar mi desventura ¿A dónde iré? Por asquerito ¿A dónde iré? Triste y solito Y para todos los inmigrantes De mi color del alma Están muy lejos De nuestra patria No sé lo que voy a hacer En mi amargura No sé lo que voy a hacer En mi amargura En este mal sufrimiento ¿A dónde iré? Por asquerito ¿A dónde iré? Triste y solito Un homenaje sincero Para todos los inmigrantes De mi patria querida En el mundo entero Escuchen mi canción ¡Ay, chinita! En vida, en vida En vida que me quisieras En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ¿De muerto ya para qué? De muerto ya para qué ¡Ay, todo se ha de quedar! Si he sido mi amor estoso Tú tienes más de querido Pero sé que algún día Si acabará Tanta molestia Si acaso Un sueño de destino Se partiría de este mundo A nadie Molestaré A nadie Bendigaré ¡Ay, todo se ha de quedar! ¡Ay, todo se ha de quedar! Y cuando vayas Te grita ¡Ay, cementerio querida! Y mi aire Y mi aire Y en una tumba No vayas Por mí a llorar En vida En vida En vida Hubiera querido Que yo reírse Por mi cariño De muerto ¿De muerto ya para qué? De muerto ¿De muerto ya para qué? ¡Ay, todo se ha de quedar! Nunca esperes tan lejos Para acordarte de tus seres queridos Aquí, aquí ¡Todo el cariño! En vida Que me quisiera En vida Que me quisiera De muerto ¿De muerto ya para qué? De muerto ¿De muerto ya para qué? ¡Ay, todo se ha de quedar! ¡Lejos de mi tierra! ¡Lejos de mi corazón! ¡Todo se ha de quedar! ¡Mi patria querida! ¡Porque la vi! ¡Chupa, chupa! ¡Por ella! ¡Aunque mal vale! Hoy que estoy lejos De mi pueblo La tierra donde yo nací Como recuerdo con cariño A mi familia A mis amigos ¡Ay, si supieran cuánto sufro! ¡Ay, si supieran cuánto lloro! Pienso en mi madre Cuando dijo ¡Ahí conmigo ¿A dónde va? ¡Al rey! ¡Rely y ángel! ¡Mi hija querido! Ahora me encuentro Soy triste En mi puerto No encuentro a nadie ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hace mi madre? Abandonarlos no quería ¿Qué voy a hacer si así es mi vida? Solo le pido adiós de un día Que vuelvas feliz a ver mi hogar ¡Qué travieso mix! ¡Mix, mix, mix! ¡Fua! ¡Vive, va! ¡Ya no me darán más! ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hace mi madre? Abandonarlos no quería ¿Qué voy a hacer si así es mi vida? Solo le pido adiós de un día Que vuelvas feliz a ver mi hogar Un homenaje sincero Para todas las madres del Ecuador No crear Esta voz se canta Con sentimiento Aquí estamos Tus hijos ingratos De los olivos a los laureles Buscando todo en donde estampar De los olivos a los laureles Buscando todo en donde estampar Por eso digo Hijos ingratos Los que han nacido Sin corazón Por eso digo Hijos ingratos Los que han nacido Sin corazón Ay, cuánto sufre una pobre madre Tener a un hijo para ti Ay, cuánto sufre una pobre madre Tener a un hijo para ti Después de grande Tan orgulloso La pobre madre Le hace llorar Después de grande Tan orgulloso La pobre madre Le hace llorar Y esto va con cariño Para donar a tu hermano Allá en Máspen Wings Tu amigo Rubén Darío Tecarta Para todas las madres buenas del Ecuador Para mi querida madre Allá en Caluma Hijos queridos Tuveme cuenta Que fue su madre Que un monstruo Hijos queridos Tuveme cuenta Que fue su madre Que un monstruo Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la les dio Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la les dio Marabón y Cortés Allá en Plaza Mil Pero lo dijo Para la madre Desde que nace Son padecer Pero lo dijo Para la madre Desde que nace Son padecer Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la les dio Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la les dio Música 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 Olvídate 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 Música 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 Me hiciste llorar, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor, y por culpa de tu amor, mira lo que estoy llorando El cutido de las mezclas, mezclando para ti Olvídate, olvídate, olvídate de ti Ya no quiero saber más de ti, no me brinde más tu corazón Ya no quiero saber más de ti, no me brinde más tu corazón Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé en verdad Todo, todo yo te perdoné, déjame vivirla y a ti Todo, todo yo te perdoné, déjame vivirla y a ti Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Y para que baile, doña Rosita, con cariño Mejor que contratar una orquesta Margarita linda de la empresa de Cicolor Luchido Viso Escúchalo eso Y doña Angie Nefas Tengo una rosa, rosa y espina Tengo una rosa, rosa y espina Que me atraviesa y me descarga Que me atraviesa y me descarga el corazón Si así has ido mi mala suerte Si así has ido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando Por tu amor Ay, Rosita Rosita linda, cuando te quiero Tú eres la reina, que yo más quiero Y yo le dando mi corazón Y yo le dando mi corazón Sin condición Siga la fiesta Sentimiento de Zoncico del Valle Para toda mi gente linda Del Ecuador Y del mundo estero Nuestro asentito Tengo cero copias Cero con estero Tengo una rosa, rosa y espina Tengo una rosa, rosa y espina Que me atraviesa y me descarga Que me atraviesa y me descarga el corazón Si así has ido mi mala suerte Si así has ido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando Por tu amor Rosita linda, cuando te quiero Tú eres la reina, que yo más quiero Y yo le dando mi corazón Y yo le dando mi corazón Sin condición Siga bailando Siga bailando, siga bailando Brincadino, brincadino Cero copias Cero con estero Hace mucho tiempo Y yo vivo Y yo vivo Esperándote Para mí no hay amores Que sepan Amarte más Y solo queda Y solo queda Tu recuerdo Y ahora solo queda tu recuerdo Que me consuelta solo a mí Tu regreso vivo y esperándote Que mi amor Que mi amor No me dejes así Y en la parroquia de Juan Montalvo Así se baila compañero Así se baila compañero Y que estoy viviendo Y en la parroquia de Juan Montalvo Así se baila compañero Y viviendo Esperándote, para mí no hay amores que sepan amarte Y ahora solo queda tu retrato, que me consuelto solo a mí Tu regreso vivo y esperándote, que mi amor no me dejes seguir Y vamos a seguir bailando, con el mismo sabor que sus panas de siempre Lucho Lara y su grupo Canela ¡Vamos! Y cuando bailas solita, al cementerio querido Y me haces en una tumba, no vayas por mí a llorar En vida hubiera querido que llores por mi cariño De muerto y aparte que, de muerto y aparte que Ahí todo se abre y queda Bueno, y seguimos bailando Con estos temas antiguitos, pero bueno Vamos a bailar Vamos a bailar Y seguimos bailando para ti Arbol, 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 cuando soy florido Arbol, árbol, arbol, árbol cuando soy florido Cuando me ven sin hojitas, me miran desconocido Cuando me ven sin platita, me miran desconocido Es que es verdad, si no hay billete, ganay, ganay ¿Qué será de hacer? ¿Qué será de hablar? Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo Guambrita, ¿por qué te fuiste? Dejándome padeciendo Guambrita, ¿por qué te fuiste? Dejándome padeciendo ¿Por qué me dejaste? Dejándome padeciendo ¡Vamos! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! Guambrita, ¿por qué te fuiste? Dejándome padeciendo Guambrita, ¿por qué te fuiste? Dejándome padeciendo Guambrita, ¿por qué te fuiste? Dejándome padeciendo ¿Dónde iré? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ayudar mi desventura! ¿A dónde iré? Por asquerito ¿O a dónde iré triste y solito? Y para todos los inmigrantes de mi color del alma Están muy lejos de nuestra patria No sé lo que voy a hacer en mi amargura No sé lo que voy a hacer en mi amargura En este mal sufrimiento ¿A dónde iré por asquerito? ¿O a dónde iré triste y solito? Un homenaje sincero Para todos los inmigrantes De mi patria querida En el mundo entero Escuchen mi canción Ay, chinita En vida, en vida En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Si es hijo mío destrozo ¿O quién es más de querido? Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso me creía el destino De partir ya de este mundo A nadie molestaré A nadie A nadie Bendicaré Ay, todo se ha de quedar Y en vida Y en vida Tengo que quedarme todo Todo Sin llorar Sin llorar Se sufre Pero se goza Hasta las seis de la mañana Quiero venir a ver Y con esto Viva la historia Lo que sabemos Y cuando vayas Y grita Y grita Al cementerio Querida Y mi aire Y en una tumba No vayas Por mí a llorar Y en una tumba Y en una tumba Que llores Por mi cariño De muerto ¿O quién es más de qué De muerto ¿O quién es más de qué Hay todo Se ha de quedar Nunca esperes tan lejos Para acordarte De tus seres queridos Aquí Aquí Todo el cariño En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto ¿O quién es más de qué De muerto ¿O quién es más de qué Hay todo Se ha de quedar Lejos de mi tierra Lejos de mi corazón Como te recuerdo Mi patria querida Porque David Chupa, chupa Por ella Aunque mal pare Hoy que estoy lejos De mi pueblo La tierra Donde yo nací Como recuerdo Con cariño A mi familia A mis amigos Ay, si supieran Cuánto sufro Ay, si supieran Cuánto lloró Pienso en mi madre Cuando dijo Ay, conmigo ¿A dónde vas? Ahora me encuentro Soy triste En mi cuerpo No encuentro a nadie ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mi madre? Abandonarlos No quería ¿Qué voy a hacer Si así es mi vida? Solo le pido Adiós que un día Vuelva feliz A ver mi hogar Tu travieso mix Mix, 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 mix ¡Wow! Dime más Y algo me darán Más ¿Qué falta que me hacen mis hijos? 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 ¿Abandonarlos no quería? ¿Qué voy a hacer Si así es mi vida? Solo le pido a Dios Que un día Vuelva feliz A ver mi hogar Un homenaje sincero Para todas las madres del Ecuador Rubear Esta voz se canta Con sentimiento Aquí estamos Tus hijos ingratos De los olivos A los laureles Buscando todo En donde escampar De los olivos A los laureles Buscando todo En donde escampar Por eso digo Hijos ingratos Los que han nacido Sin corazón Por eso digo Hijos ingratos Los que han nacido Sin corazón Música Ay cuánto sufre Una pobre madre Tener a un hijo Para guiar Ay cuánto sufre Una pobre madre Tener a un hijo Para guiar Después de grande Tan orgulloso La pobre madre Le hacen llorar Después de grande Tan orgulloso La pobre madre Le hacen llorar Y esto va con cariño Para Adolores Un mal Allá en Másquez Wings Tu amigo Rubén Darío Tecalca Para todas las madres Buenas del Ecuador Para mi querida madre Allá en Caluma Hijos queridos Tú déme cuenta Que fue su madre Que un mosquillo Hijos queridos Tú déme cuenta Que fue su madre Que un mosquillo Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y dan el Dios Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y dan el Dios Para Boni Cortés Allá en Plaza Mil Pero los hijos Pero los hijos Para la madre Desde que nacen Son padecer Pero los hijos Para la madre Desde que nacen Son padecer Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y dan el Dios Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y dan el Dios Se olvídate de mí Porque yo, siempre olvidé Eso es, te llamo el récord, cariño Olvídate, olvídate, olvídate de mí Ya no quiero volver más de mí No me brille nuestro corazón Ya no quiero saber más de mí No me brille nuestro corazón Que yo te amé, que yo te amé Que yo te amé, es verdad Todo, todo, yo te perdone Déjame vivir la realidad Todo, todo, yo te perdone Déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Y por culpa de tu amor Y por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Y por culpa de tu amor Ya no quiero saber más de mí Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Y para que baile Oye a Rosita Con cariño El cumplido de las mezclas Mejor que contratar una orquesta La guitarra de la empresa Luchito, viso Escúchalo eso Y doña Angie Depas Tengo una rosa, rosa y espina Tengo una rosa, rosa y espina Que me atraviesa y me descarga Que me atraviesa y me descarga el corazón Si así has hizo mi mala suerte Si así has hizo mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando por tu amor Ay, Rosita Rosita linda Cuando te quiero Tú eres la reina Que yo más quiero Y yo le dano mi corazón Y yo le dano mi corazón Sin condición Viva la fiesta Sentimiento de son cinco del baile Para toda mi gente linda Del Ecuador Y del mundo estero Tengo una rosa, rosa y espina Tengo una rosa, rosa y espina Que me atraviesa y me descarga Que me atraviesa y me descarga el corazón Si así has sido mi mala suerte Si así has sido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando por tu amor Siga bailando Siga bailando Siga bailando Rosita linda Rosita linda Cuando te quiero Tú eres la reina Que yo más quiero Y yo le dano mi corazón Y yo le dano mi corazón Sin condición Siga bailando Siga bailando Siga bailando Siga bailando El amor Cero copias Cero colesterol Hace mucho tiempo Yo vivo Esperándote Hace mucho tiempo Para mi no hay amores Que sepan Amarte más Y solo queda tu recuerdo Y ahora solo queda tu recuerdo Y me consuelas tan solo a mí Tu regreso vivo y esperándote Que mi amor no me dejes así Y en la parroquia de Juan Gonzalo Así se va ya, don Juan Viviendo Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan jamás Y ahora solo queda tu recuerdo Y me consuelas tan solo a mí Tu regreso vivo y esperándote Que mi amor no me dejes así Y eso va De patito espinosa Para todos sus amores Siempre pa'lante El cupido de las mezclas Y continuamos haciéndoles bailar En nuestro quinto volumen Duño Lara y su grupo Canera Junto a Javi Records Internacional Javi Records Internacional Y en vida Y en vida Que quisiera ciudad mía De muerto En vida es todo En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto día para qué De muerto día para qué Ahí todo se ha de quedar Todo se ha de quedar Vamos a bailar Eso Si así es Yo molesto Con quien es más de querido Pero sé que algún día Se acalmará tanta molestia Si acaso Me llega el destino De partir ya de este mundo A nadie molestaré A nadie mendigaré Ahí todo se ha de quedar Y vamos a seguir bailando Con el mismo sabor De sus palabras de siempre Lucho Lara y su grupo Canera Y cuando vayas solita Al cementerio querido Y me haces en una tumba No vayas por mi azotar En vida hubiera querido Que llores por mi cariño De muerto día para qué De muerto día para qué Ahí todo se ha de quedar Bueno, y seguimos bailando Con estos temas antiguitos Pero bueno A la forma Escuchará lo que digo El cubido de las mezclas Mezclando para ti Árbol, árbol, árbol Árbol con dulce y florir Árbol, árbol Árbol con dulce y florir Cuando me ven sin hojitas Me miran desconocido Cuando me ven sin platita Me miran desconocido Es que es verdad Si no hay billete Si por tu amor vivo triste Si por ti vivo sufriendo Si por ti vivo sufriendo Guambrita, por qué te fuiste Dejándome padeciendo Guambrita, por qué te fuiste Dejándome padeciendo Guambrita, por qué te fuiste Dejándome padeciendo Guambrita, por qué te fuiste Pejándome padeciendo Guambrita, por qué te fuiste A dónde te canso A dónde irás Para mí mi vida Y toda la gente de Ecuador Cuenta, loca Allá nos vemos No se me canso Y síganme Eso Y a probar las tortillas No Los chapingachos de gato, cuidado se olviden Mucho caerazos de flechas ¿A dónde cansa los pies? Llevas mi cuerpo rendido ¿A dónde cansa los pies? Llevas mi cuerpo rendido A una prisión tal vez O a la tierra del olvido A una prisión tal vez O a la tierra del olvido Corazón despedazador Camino a la tumba actual Corazón despedazador Camino a la tumba actual Las traiciones y cueldas Y a nunca las huirás Las traiciones y cueldas Y a nunca las huirás Harán tomadas productor de España ¿Por dónde iré hoy? Ay, 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 ay Ayudar mi desventura ¿A dónde iré? Por acerito ¿A dónde iré? Triste y solito Y para todos los inmigrantes de mi color del alma Están muy lejos de nuestra patria No sé lo que voy a hacer en mi amargura No sé lo que voy a hacer en mi amargura En este mal sufrimiento, ¿a dónde iré? Por hacer ir, ¿o a dónde iré? Triste y solito No vayas y grita al cementerio querida Y me ha llegado en una tumba No vayas por mí a llorar Que en mi vida hubiera querido Porque yo rey Yo rey Gracias por ver el video 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 El video A donde cansados pies, llevas mi cuerpo rendido, a donde cansados pies, llevas mi cuerpo rendido, a una prisión tal vez, o a la tierra del olvido. A una prisión tal vez, o a la tierra del olvido. Corazón despedazador, camino a la tumba igual, corazón despedazador, camino a la tumba igual. Las presiones y cueldades, ya nunca las subirás. Las presiones y cueldades, ya nunca las subirás. Para tomar al productor de España, Javier Castro. Un vinito, que hay grande allá. Buenas. La madre patria, Arantania. La madre patria, Arantania. Calimocho. Muy bien. La madre aranchumada, no como va a volar. La madre patria, Martita. La madre patria, Arantania, una copita. La ganas está. La madre patria, Arantania. ¿A dónde, por dónde iré? Ay, 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 ay. A llorar mi desventura, a dónde iré. Por hacer y o a dónde iré. Triste y solito. Y para todos los inmigrantes de mi color del alma Están muy lejos de nuestra patria No sé lo que voy a hacer en mi amargura No sé lo que voy a hacer en mi amargura En este mal sufrimiento, adónde iré por hacer hijo Adónde iré triste y solito Un homenaje sincero para todos los inmigrantes de mi paz de querida En el mundo entero, escuta mi canción Ay, chinita, en vida, en vida, en vida que me quisieras En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Si he sido mi amor estoso Tienes más de querido Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso me querría el destino Se para el día de este mundo A nadie molestaré A nadie me indicaré Ay, todo se ha de quedar Y en vida Y en vida Me tiran de todo ¡Todo! Sin llorar, sin llorar Se sufre Pero se goza Hasta las seis de la mañana Y en vida Pero bueno, no vean ¡Es normal! Y con esto ¡Viva la historia! ¡Lo que sabemos! Y cuando vaya Me grita Ay, se me dio querida Y me haces Y en una tumba No vayas Por mí a llorar Que en vida Hubiera querido Que yo reírse Por mi cariño De muerto ¿Vira para qué? De muerto ¿Vira para qué? Ay, todo se ha de quedar Nunca esperes tan lejos Para acordarte De tus seres queridos Aquí ¡Aquí! Todo el cariño En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto ¿Vira para qué? De muerto ¿Vira para qué? Ay, todo se ha de quedar Lejos de mi tierra Lejos de mi corazón Como te recuerdo Mi familia querida Porque David Chupa, chupa Por ella Aunque mal pague Hoy ya estoy lejos De mi pueblo La tierra Donde yo nací Como recuerdo Con cariño A mi familia A mis amigos Ay, si supieran Cuanto sufro Ay, si supieran Cuanto lloro Pienso en mi madre Cuando dijo Ay, conmigo ¿A dónde vas? ¡Al rey! ¡Ready! ¡Y hazle! ¡Mi hija querido! Ahora me encuentro Soy triste En mi cuarto No encuentro a nadie ¿Qué falta ¿Qué me hacen mis hijos? ¿Qué falta ¿Qué me hacen mis hijos? ¿Qué me hacen mi madre? Abandonarlos No quería ¿Qué voy a hacer? Si así es mi vida Solo respiro Adiós Que un día Vuelva feliz A ver mi hogar Mi travieso mix 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 ¡Fua! ¡Dime más! ¿Y algo me darán? ¡Más! ¿Qué falta ¿Qué falta ¿Qué me hacen mis hijos? ¿Qué falta ¿Qué me hacen mis hijos? ¿Qué falta ¿Qué me hacen mis hijos? ¿Qué falta ¿Qué voy a hacer? Si así es mi vida Solo le pido Adiós Que un día Vuelva feliz A ver mi hogar Un homenaje sincero Para todas las madres del Ecuador Un real Estadante canta Con sentimiento Aquí estamos Tus hijos ingratos De los olivos a los laureles Buscando todo En donde escampar De los olivos a los laureles Buscando todo En donde escampar Por eso digo Hijos ingratos Los que han nacido Sin corazón Por eso digo Hijos ingratos Los que han nacido Sin corazón Música Música ¡Ay cuánto sofre Una pobre madre Tener a un hijo Para ti ¡Ay cuánto sofre Una pobre madre Tener a un hijo Para ti Después de grande Tan orgulloso La pobre madre Le hacen llorar Después de grande Tan orgulloso La pobre madre Le hacen llorar Música Y esto va con cariño Para Adelar a Tulmán Allá en Máspen Wings Tu amigo Rubén Darío Se canta Música 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 Para todas las medias buenas del Ecuador Música Para mi querida madre Allá en Caluma Música 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 Hijo querido Tuveme cuenta Que fue su madre Que un monstruo Hijo querido Tuveme cuenta Que fue su madre Que un monstruo Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Música Música Para Boni Cortés Allá en Plaza Mil Música Música Pero los hijos Pero los hijos Para la madre Desde el que nace Son padres Pero los hijos Para la madre Desde el que nace Son padres Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Música 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 Eso es Te llame el reto Cariño Música Música Olvídate 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 Que yo te amé Que yo te amé Que yo te amé Es verdad Todo, todo Yo te perdone Déjame vivir La diadita Todo, todo Yo te perdone Déjame vivir La diadita Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Y por culpa de tu amor Mira lo que estoy llorando Ajá Ey, 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 ey El cutido de las mezclas Mezclando para ti Olvídate 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 Ya no quiero saber más sentir No me brinde más tu corazón Ya no quiero saber más sentir No me brinde más tu corazón Que yo te amé Que yo te amé Que yo te amé Déjame en verdad Todo, todo yo te perdone Déjame vivir en la calienta Todo, todo yo te perdone Déjame vivir en la calienta Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Sin condición Siga bailando, siga bailando Brincadino, brincadino Cero copia y cero colesterol Hace mucho tiempo Y yo vivo esperándote Para mí no hay amores Que sepa amarte más Y solo queda tu recuerdo Y ahora solo queda tu recuerdo Que me consuela tan solo a mí Tu regreso vivo y esperándote Que mi amor no me dejes así Y en la parroquia de Juan Gonzalo 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 El cupido de las mezclas Y continuamos haciéndoles bailar En nuestro instaurumen Chucho Lara y su grupo Canera Junto a Javi Records Internacional Javi Records Internacional Que en vida le quisiera ser la mía De muerto Javi Records En vida es todo Un homenaje grande para don Jorquito Castro Allá en Madrid En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto día para qué De muerto día para qué Ahí todo se ha de quedar Todo se ha de quedar Vamos a bailar Eso Si así es Yo no les puse Con quien misma es el querido Pero sé que algún día Se acabará tanta policía Si acaso Me llega el destino Me parecería de este mundo A nadie Molestaré A nadie Mendigaré Ahí todo se ha de quedar Y vamos a seguir bailando Y cuando vayas solita Al cementerio querido Y me haces en una tumba Y me haces en una tumba No vayas por mí a llorar En vida hubiera querido Que llores por mi cariño De muerto y de muerto De muerto y a par de qué De muerto y a par de qué Ahí todo se ha de quedar Bueno Y seguimos bailando Con estos temas Antiquitos Pero bueno Abro Escucharán lo que digo Sacar a bailar Da de ganas Sentada ahí Lindo Vamos a bailar El cubido de las mezclas Mezclando para ti Árbol 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 Tondoso Y flor Árbol 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 Tondoso Y flor Cuando me ven sin hojitas Me miran desconocido Cuando me ven sin platita Me miran desconocido Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo Guambrita, ¿por qué te fuiste? Dejándome padeciendo Guambrita, ¿por qué te fuiste? Dejándome padeciendo ¿Por qué me dejaste? Me compa y me discutemos ¡Vamos! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! Guambrita, ¿por qué te fuiste? Dejándome padeciendo Guambrita, ¿por qué te fuiste? Dejándome padeciendo ¿A dónde descansa los pies? ¿A dónde irás? Para mi, mi vida, y toda la gente del Ecuador ¡Hueca, aloha! ¡Allá nos vemos! ¡Juh-juh! No se me canse Y sígane ¡Eso! ¿Puedan probar las tortillas? ¡No! Los chapingachos de gato ¡Cuidado, se opiden! Mucho caerazos de gato ¿A dónde cansa los pies? Llevas mi cuerpo rendido ¿A dónde cansa los pies? Llevas mi cuerpo rendido A una prisión, tal vez O a la tierra del olvido A una prisión, tal vez O a la tierra del olvido ¡Eso! A la tierra del olvido Muy bien, también, arranca y bailando A los guampas de Lucho Larras Están muy dormidos ¡Juh-juh! Corazón despedazador Camino a la tumba Corazón despedazador Camino a la tumba Corazón despedazador Las traiciones y cueldades Y al mundo de las ruidas Las traiciones y cueldades Y al mundo de las ruidas Harán tomadas Harán tomadas al productor A España A Javier Castro Un vinito Que dan de al lado ¡Buenas! De la amable patria A España Calimocho ¡Muy bien! No harán chumar No como va a volar Y para la secretaria Martita ¡Muy bien! No harán una copita ¡Ganas está! ¿A dónde, por dónde iré? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ayudar mi desventura! ¿A dónde iré? ¡Por asquerito! ¿A dónde iré? ¡Triste y solito! Y para todos los inmigrantes De mi color del alma Están muy lejos de nuestra patria No sé lo que voy a hacer En mi amargura No sé lo que voy a hacer En mi amargura En este mal sufrimiento ¿A dónde iré? ¡Por asquerito! ¿A dónde iré? ¡Triste y solito! Un homenaje sincero Para todos los inmigrantes De mi patria querida En el mundo entero Escúchale mi canción ¡Ay, chinita! En vida, en vida En vida que me quisieras En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para qué De muerto ya para qué ¡Ay, todo se ha de quedar! ¡Ay, todo se ha de quedar! ¡Ay, todo se ha de quedar! Si acaso me quisieras ¡Ay, todo se ha de quedar! Y en vida Y en vida ¡Ay, todo se ha de quedar! ¡Todo se ha de quedar! ¡Sí, llorar! ¡Sí, llorar! ¡Se sufre! ¡Pero se goza! ¡Hasta las seis de la mañana! Y con esto, viva la historia Lo que sabemos Y cuando vaya y grita Hay cementerio querida Y mi aire viene en la tumba No vayas por mí a llorar Que en vida hubiera querido Que llores por mi cariño Te mueres todavía para qué Te mueres todavía para qué Ay, todo se ha de quedar Nunca esperes tan lejos Para acordarte de tus seres queridos Aquí, aquí, todo el cariño En vida que me quisieras En vida que me quisieras Te mueres todavía para qué Te mueres todavía para qué Ay, todo se ha de quedar Lejos de mi tierra Lejos de mi tierra Lejos de mi corazón Como te recuerdo Mi patria querida Hoy que estoy lejos de mi pueblo La tierra donde yo nací La tierra donde yo nací Como recuerdo con cariño A mi familia A mis amigos Ay, si supieran cuánto sufro Ay, si supieran cuánto lloró Pienso en mi madre cuando dijo Ay, conmigo a dónde va Ahora me encuentro Yo soy triste En mi corazón no encuentro a nadie Qué falta que me hacen mis hijos Qué falta que me hacen mis hijos Qué falta que me hacen mi madre Abandonarlos no quería Qué voy a hacer si así es mi vida Solo le pido a Dios que un día Vuelvas feliz a ver mi hogar ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mis hijos? Abandonarlos no quería ¿Qué voy a hacer si así es mi vida? Solo le pido a Dios que un día Vuelvas feliz a ver mi hogar Un homenaje sincero para todas las mames del Ecuador Rubear, esta voz se canta con sentimiento Aquí estamos, tus hijos ingratos De los orivos a los laureles, buscando todo en donde escampar De los orivos a los laureles, buscando todo en donde escampar Por eso digo, hijos ingratos, los que han nacido sin corazón Por eso digo, hijos ingratos, los que han nacido sin corazón Ay, cuánto sufre una pobre madre, tener a un hijo para guiar Ay, cuánto sufre una pobre madre, tener a un hijo para guiar Después de grande, tan orgulloso, la pobre madre le hace llorar Después de grande, tan orgulloso, la pobre madre le hace llorar Y esto va con cariño, para Dolores Dulmán Allá en Másped, Wings, tu amigo, Rubén Darío Tecalca Para todas las mujeres buenas del Ecuador Para mi querida madre, allá en Caluma Hijos queridos, tú denme cuenta que fue su madre que un mosquillo Que con su pecho, que con su pecho, echó pedazos, amor y abrigo, y la les dio Que con su pecho, echó pedazos, amor y abrigo, y la les dio Que con su pecho, echó pedazos, amor y abrigo, y la les dio Que con su pecho, echó pedazos, amor y abrigo, y la les dio Que con su pecho, echó pedazos, amor y abrigo, y la les dio resurrection del Ecuador Calumplino the North Eso es The Jamest Records Cariño Olvídate, olvidate, olvidate de mi Ya no quiero saber mas de ti Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé, es verdad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la rianita Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Y por culpa de tu amor, mira lo que estoy llorando ¡Ajá! ¡Hey, hey, 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 hey! El cutido de las mezclas Oriar Jango Oriar Jango Oriar Jango Ochoa 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 Pero Ochoa Nancy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!